Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de hoy denominado 10 errores frecuentes a la hora de invertir. En este webinar veremos un repaso, como ya os comentamos en la convocatoria, a los principales errores que detectamos desde nosotros que estamos desde la parte de Rankia en nuestros usuarios que cometen más frecuentes y cómo intentar evitarlos. El webinar de hoy la mayor parte estará presentada por mí, Luis Ángel Hernández, me presento, y mi compañero Ayon, Jurón Su, también estará encargado de la segunda parte de algunas cuestiones que queremos tratar. Queremos tratar de que este webinar sea lo más o menos posible, que no se os haga pesado y que puedan quedarse con las pautas importantes que nosotros seguimos a la hora de invertir. Cualquier pregunta déjenla en el apartado preguntas y quizás al final del webinar se las intentaremos responder a todas y si no, por vía email, escribiéndonos un email, por lo menos al mío, luisangela.ranquia.com, pueden consultarme cualquier duda que ya siempre estoy disponible. En ese sentido de cualquier cosa que os haya quedado clara. La grabación la vais a tener, seguramente mañana ya les llegará el acceso a la grabación y si alguien quiere esta presentación, pues que me escriba al correo que les he comentado y se la hacemos llegar sin problema. Por comentar un poco nuestra formación, yo soy graduado en administración de empresas y derechos por la Universidad de Valencia. Justo en esta universidad hice un curso de experto en mercados financieros y bolsas internacionales. Ahora mismo me encuentro preparando la certificación MFIA que realiza BME aquí en España. Mi compañero Ayon es graduado también de administración de empresas y en próximas semanas cursará el examen CFEA nivel 1 para el cual se está preparando. Dicho lo cual, bastan las introducciones, nos ponemos al webinar y les muestro lo principal. Este va a ser el índice. Hemos elaborado estos 10, es decir, estos 10 errores que creemos que son los principales. ¿Significa que no hay otros errores? Estaríamos muy ciegos si pensamos que solo en 10 se resumen los errores que cometemos al empezar a invertir o en la vida invirtiendo, pero estos 10 reúnen bastante bien todos los que nos encontramos y lo que queremos explicar en el día de hoy. Vamos a ir viendo uno a uno. Esa será la metodología. Mi compañero Ayon va a introducir algunas veces su visión en alguno de estos puntos y ya os digo, cualquier duda sobre alguno de ellos, las dejáis y lo abordamos al final del webinar. Primera pregunta y pusimos que este es el primer error porque de aquí parten, según nuestra visión, el resto de todos los errores. Es decir, la pregunta es ¿por qué tengo que invertir? ¿Necesito invertir? ¿Estoy preparado para invertir? Entonces, esta es la pregunta básica que os tenéis que hacer siempre si estáis empezando a invertir o lleváis algún tiempo en el mundo de la inversión y os va bien o mal, pero siempre hay que tener claro esta premisa porque de aquí parte todo. ¿Debería invertir? Es decir, ¿por qué debemos invertir? Les doy mi visión. Yo invierto porque es la manera de darle rentabilidad a los ahorros que pueda tener. Con mi edad tampoco acumulo muchos ahorros, pero los ahorros que pueda tener siempre intentando ganar a la inflación. En España actualmente la inflación, como saben, están a partir del 1.5, el objetivo de la Unión Europea es un 2% y en algunos países de Latinoamérica que nos escucháis la inflación es mucho más elevada que estas cifras. Entonces, ¿por qué invierto? Simplemente porque no quiero que mis ahorros pierdan poder adquisitivo con el paso de los años. Si yo mi dinero que tengo lo dejara en liquidez en el banco y no invirtiera al paso de los años, aunque nominalmente mi dinero seguiría conservando la cantidad, si tengo 10.000 euros ahorrados, de aquí a 10 años seguiré teniendo los 10.000 euros ahorrados, pero por el coste de la vida y la inflación que aumenta y cada uno lo ve cada día que todos los años aumenta, pues realmente tendré menos dinero. Entonces, esa es mi premisa para invertir. Y entonces, cada uno debe buscar la suya. Hay personas que les da igual la inflación. Entonces, si te da igual la inflación y simplemente lo que quieres es conservar dinero, tu capital y aumentarlo un poco, pero sin asumir demasiado riesgo, quizás no deberías estar planteando lo que conocemos como invertir y estar mirando otros activos, dígase inmuebles, dígase otro tipo de cosas. Pero la inversión en valores, en acciones y otros productos financieros, pues tenemos que mirarla desde un punto de vista de un objetivo de hacer crecer nuestro capital, superando la inflación y teniendo una determinada rentabilidad. Segunda pregunta que nos planteamos, ¿cuál es mi capital disponible para invertir? Y esta pregunta es clave. Es clave porque estamos en un sistema financiero que para invertir hay que acudir a un intermediario. No podemos ir a operar a las bolsas sin acudir a un intermediario y cada vez que pasemos por ese intermediario para invertir se nos van a cobrar unas comisiones. Entonces, estas comisiones muchas veces son poco relevantes si nuestro capital es elevado, pero si lo que tenemos son mil euros para invertir, muchas veces en posiciones, según la comisión de que nos cobren nuestro intermediario, podemos comernos una buena parte de nuestro capital. Entonces, esto hay que tenerlo disponible. Si tengo mil euros, quizás lo ideal no es invertir. Quizás lo ideal es formarte, ir acumulando esos mil euros, tenerlos en algún depósito o algo. Lo que pasa es que ahora los depósitos no tienen ninguna rentabilidad, entonces decir esto hoy en pleno 2018 es un poco complicado, pero en otras cosas, en ocio o simplemente tenerlos, pero mil euros hoy invirtiéndolos con las comisiones que tienen la mayoría de los intermediarios es dilapidar un poco nuestro capital. Entonces, a partir de que tenga mayores cantidades, a partir de 10.000, 5.000 o mayores cantidades que las comisiones supongan un menor porcentaje de nuestro capital, es cuando entonces nos deberíamos plantear invertir. Significa esto lo que les estoy diciendo con que no se puede invertir con 500 o 1.000 euros. Sí, se puede. Lo que el tema es que hay que buscar instrumentos que nos dilapiden nuestra rentabilidad a base de comisiones. Por ejemplo, yo cuando tenía, aquí hay un gran debate, yo cuando te tuve mis primeros 1.000 euros y los tenía en un fondo de inversión que cobraba una comisión entre el 1.50 y el 2%, hay ETFs que cobran mucho menos que esto, era mi manera de invertir y así accedía a un abanico de acciones en una cartera que yo, si quisiera replicar individualmente, no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque si quiero una cartera de 10 valores, quiero invertir, nada más en compra y venta de esos 10 valores, asumiría gastos cercanos en un broker promedio sobre los 4.50 u 8 euros. Si sumamos por 10, 10 acciones serían 80 euros, casi un 0,8 de 1.000 euros de todo mi capital. Entonces, un 8% de todo mi capital. Entonces, en este sentido no me lo planteaba. Entonces, para empezar a acceder aposté por los ETFs y por fondos para empezar a entrar en una cartera diversificada sin tener que sufrir un amplio porcentaje de comisiones. Por ejemplo, si tengo un 2% que me cobra un fondo de comisión, estaríamos hablando de unos 20 euros, mientras que si compro una cartera, eso nos movemos en cifras de los 80 euros o 100, depende del intermediario que tengamos. Entonces, en este sentido, mi recomendación es siempre acumular capital, ir poco a poco y una vez que ya manejemos valores en nuestras cuentas de 5 cifras, pues entonces empezar a plantearnos siempre buscando el intermediario que sea quizás el más barato para operar. Ya cuando tenemos más capital, quizás hay que mirar otras cosas en los intermediarios, pero con poco capital, las comisiones es algo fundamental y sobre todo a largo plazo. Para no desviarnos del tema. Entonces, aquí mi compañero y yo habíamos establecido que es importante valorar los costes de oportunidad. Es decir, mi dinero que voy a utilizar para invertir, es decir, tiene un coste de oportunidad y eso nunca hay que olvidarse. Es decir, ese dinero pudiera estar en otro sitio o empleado, ya sea en ocio o en otro tipo de activos que no fueran la inversión y eso representa nuestro coste de oportunidad en el que renunciamos cuando invertimos. Entonces, para esto habría que saber nuestro perfil de inversor, siguiendo los siguientes datos. Esto es básico. Necesidades de liquidez del futuro. ¿Cuánto voy a necesitar este dinero? Mucha gente nos escribe y nos dice, no, tengo 10.000 euros, quiero comprarme una casa en dos años. Durante estos dos años voy a invertir, pero necesitaría 30.000 euros para la entrada. Esto no es razonable. Esto no es razonable. Si tú necesitas liquidez de aquí a dos años y lo que tienes 10.000 euros y tus expectativas son tener 30.000, pues quizás deberías plantearte tu nivel de ingreso o tu nivel de ahorro, pero no invertir pensando de que esto se va a cumplir. Entonces, las necesidades de liquidez del futuro son importantes porque muchas veces nos metemos en activos o en operaciones que su valor se encuentra al año o a los dos años y durante ese periodo los precios tienen fluctuaciones. Entonces, si entramos así y durante una de esas fluctuaciones pensamos, por ejemplo, entramos a Amazon cuando Amazon valía 1.000 dólares y compramos una acción de Amazon y valía 1.000 dólares. Empleo mis 1.000 dólares ahí y hay una gran corrección y Amazon vale 700 a los seis meses, pero mi objetivo de inversión era a dos años porque yo pensaba no utilizar ese dinero durante dos años. Si a los dos años puede que Amazon esté en 1.300 y tu inversión hubiera ganado 300 euros. Lo que pasa es, y si a los seis meses que estaba a 700, tú hubieras necesitado ese dinero. Entonces, esto es lo importante de que entonces hubieras tenido que asumir una pérdida de 300 euros. Entonces, lo importante es, y siempre todos los grandes inversores lo dicen, es importante que el dinero que utilicemos para inversión sea un dinero que no necesitemos en nuestro día a día o que, salvo causa de fuerza mayor, no tengamos que tocar. Entonces, dediquemos a la inversión aquel dinero que no sabemos dónde tocar y que se está acumulando en una cuenta en el banco y no va a tener uso, pero resguardemos el resto de nuestro capital en otros activos, en otras inversiones o en depósitos, en activos más seguros que puedas deshacer a corto plazo sin tener que asumir una pérdida. Y esto es importante. Mucha gente nos escribe confundida de, yo tengo un depósito al 2% y está garantizado, o una letra del tesoro, y está garantizado al año o al año ocho meses, pero han pasado tres meses y voy perdiendo tanto dinero y lo necesito ya. Pues eso es un error, ahí no hay nada que hacer. Si una inversión que tú tienes garantizado un 2%, un 5%, al final del plazo, ¿es al final del plazo donde te garantizan el 5%? A mitad del plazo puede estar o superior o inferior, pero es por eso que es importante controlar los plazos en que invertimos y que la rentabilidad puede ir a nuestro favor o en contra durante ese plazo intermedio. Entonces, la idea básica que tenemos que asumir aquí es que dediquemos a la inversión el dinero que no necesitamos, que no necesitamos y que no nos va a doler, de sobremanera o no nos va a cambiar la vida si lo perdemos. Y esto es básico. Mucha gente también nos hace el comentario de, he perdido los 10.000 euros que tenía y no sé cómo decírselo a mi esposa o no sé cómo asumirlo. Y el error de la frase no está en haberlo perdido. Es decir, eso tenemos que asumir que una pérdida puede ser. Si no, el error básico de la oración es los únicos 10.000 euros que tenía. Y esto es básico. ¿Vale? Seguimos. Otro error, no, otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los riesgos que queremos asumir. Es decir, no podemos asumir que quiero tener un 20% de rentabilidad anual y, pero con una volatilidad del 1 al 2%. Esto es inasumible. Esto, cualquiera que haya estudiado en una clase, hubiera visto la frontera eficiente y de rentabilidad y sabe que para mayores rentabilidad tenemos que asumir mayores riesgos. Esto es la ecuación del mercado. Ojalá aparezca el activo que un día nos permita tener gran rentabilidad pero sin asumir grandes riesgos. Pero hoy no existe. Y mientras no exista tenemos que asumir que si queremos mayor rentabilidad estamos asumiendo un mayor riesgo. Siguiendo los puntos que nos habíamos planteado, lo del horizonte temporal de la inversión. Esto ya lo hemos visto. Es decir, si mi horizonte temporal es de aquí a 10 años, tenemos que asumir internamente que vamos a invertir a 10 años y olvidarnos lo que pase por el medio porque nos puede hacer daño. Si constantemente yo me planteo, sí, yo soy un inversor a largo plazo, a 5 años, a 10 años y de pronto estoy mirando todos los días la cotización de mi cartera a ver qué va a pasar o nos vamos a enfermar o vamos a terminar cerrando posiciones a pérdida o quizás cortando todo el beneficio que podemos tener. Entonces esto es importante tenerlo claro. Si mi horizonte temporal es a 5 años, pues es a 5 años. Y por último, en este apartado lo que queríamos señalar es que hay que tener claro qué rentabilidad queremos obtener. Porque esto va a suponer todo lo demás. Si yo quiero una rentabilidad, por ejemplo, me parece bien una rentabilidad que bata a la inflación y 200 puntos básicos, es decir, la inflación más un 2%, ese es mi objetivo. Y para eso habrá unos determinados productos. Si mi objetivo es batir a la inflación y ganar un doble dígito, para eso hay otros productos, pero hay que entender que se asumen otros riesgos. Y aquí mi compañero también me señalaba cuando hicimos los efectos legales y tributarios de la inversión. No podemos olvidar que muchas veces todas nuestras ganancias patrimoniales, dependiendo del país donde estemos, tributan hacienda. Y esto no se puede olvidar. Hay muchas personas que, por ejemplo, ahora que estamos en la campaña de la renta, nos escriben y nos dicen, tengo unos ingresos de 10.000 euros, pero he ganado 500 euros en acciones. Me sale la renta a pagar 1.000 euros. Tengo obligación de declarar. Y este es el error. Si tú solo ganas 10.000 euros, ¿para qué tienes la ganancia patrimonial? Esta ganancia patrimonial te va a hacer obligar a declarar y, en efecto global, habrás perdido 500 euros porque no tenías obligación de declarar y has tenido que declarar por tener una ganancia y una pérdida patrimonial. Entonces, esto hay que tenerlo muy controlado. La fiscalidad de cada producto y cómo nos puede beneficiar o perjudicar en cada caso de cada uno. Entonces, también está la inversión a través de planes de pensiones que muchas veces decimos, no tengo cómo deducirme algo de la renta y necesitaría deducirme y no sé qué hacer con el dinero. Pues, quizás tendríamos que, sobre todo en España, que tiene efecto fiscal positivo las aportaciones a planes de pensiones hasta el límite máximo deducible. Pues, entonces, quizás sería interesante que, en vez de tener el dinero en la cuenta, sin hacer nada, lo pongamos a trabajar para reducirnos nuestra cuota fiscal haciendo imposiciones a planes de pensiones y más ahora que ya se pueden rescatar a los 10 años. No tienes que esperar a tu jubilación para poder rescatarlo. El resumen de toda esta primera parte sería, hay que ser realistas, a estudiar nuestra situación, conocernos a nosotros, a analizar cuánto es nuestra capacidad adquisitiva, cuánto voy a ganar, cuánto van a ser mis ingresos y cuál es el horizonte en que quiero invertir y qué rentabilidad para poder empezar a invertir y a analizarlo. Pasando a un segundo punto, uno de los errores más frecuentes es que nos preguntamos en qué productos invertir y no tenemos claro las implicaciones de cada uno de estos productos en los que invertimos. Es decir, muchas personas empiezan con, tienen poco capital y empiezan por los productos que le permiten un apalancamiento porque es lo más sencillo, tengo poco capital, quiero grandes rentabilidades, pues lo más fácil es apalancarme. Apalancarme, para los que estéis empezando, no es nada más que si yo quiero comprar una acción que vale 500 euros y no tengo los 500 euros, el broker, algunos brokers que operan en esto que permiten un apalancamiento me permiten que con 100 euros yo pueda comprar esa acción, me estaría un apalancamiento 5-1. Entonces, esto tiene sus ventajas, por supuesto nos permite, el apalancarte te permite acceder a unos productos y gestionar una diversidad de productos muy interesantes, sobre todo para capitales bajos, pero el problema es que tanto amplifica las ganancias como amplifica las pérdidas. Entonces, hay que tener claro que vale, yo escojo operar en futuros, en CFDs, en forex, en opciones. Entonces, tener en cuenta que todo esto son productos apalancados y que si sabemos manejarlo, hay gente que se maneja perfectamente y los controla y los domina y gestiona muy bien el riesgo. Es decir, nunca permiten perder más de un 3% de su capital y demás, pero si no estamos en este caso, quizás los derivados no son el producto para empezar para nosotros. Entonces, tenía aquí una lista de los productos básicos que podemos definir. Entonces, una de las grandes luchas siempre es ¿en qué invierto? ¿En acciones o en fondos? Y aquí yo tengo mi propia teoría y es la que les voy a transmitir. Es decir, quizás aquí tener una cartera ponderada es lo más interesante. Ahora, ¿qué pasa? Si tienes 10.000 euros y tienes hacer una cartera ponderada, te encuentras con el problema, lo que hablé antes, de las comisiones. Entonces, mientras no tengas capital suficiente, mi visión es que hay que operar en fondos. Operar en fondos y sobre todo en ETFs que tienen un coste más barato. Buscar ETFs que puedan hacerlo bien, que tienen un coste barato y verlos. Ya habría que empezar a estudiar el mundo de los ETFs, cómo funcionan, entenderlos bien y buscarlos adecuados también, que eso es otro paso. Pero con poco capital, no hacemos nada yéndonos a acciones que cada vez que abramos y cerramos, tengamos que pasar por el intermediario. Entonces, ETFs o fondos con baja comisión, que esto es lo importante porque se podrá encontrar varios fondos que hay con unas comisiones desorbitantes que también es imposible ganar dinero con esas comisiones. Entonces, es importante eso. A partir de que nuestra cartera empiece a aumentar, que ya tengamos o tengamos disponibilidad de unos 30.000, 50.000 euros en adelante, es muy interesante la rentabilidad que ofrecen las acciones. ¿Por qué digo esto? Porque los fondos al final tienen un cliente que proteger y por sus propias limitaciones intrínsecas tienen varias limitaciones que tú como inversor particular no tienes. Entonces, un fondo tiene que proteger su cartera y tiene unos límites de posiciones de tamaño de cartera que tú como inversor particular no tienes. Además, no pueden, por las grandes cantidades de los fondos que manejan, muchas veces no pueden entrar y salir de valores. Es decir, hay valores en los que no pueden operar que tú como inversor particular podrías operar. Por ejemplo, hay muchos valores del mercado continuo de baja o pequeña capitalización que los fondos por su tamaño de ingreso de activos bajo gestión no pueden entrar y se los pierden y ellos lo aceptan. Me lo pierdo. Tengo este tamaño y me lo pierdo. Tú como inversor particular te lo estudias y pudieras acceder perfectamente a invertir en este tipo de acciones y buscar la rentabilidad. Entonces, a partir de ese nivel de capitales y siempre buscando un broker que no sea excesivamente caro porque ya lo digo y si operan en España la realidad es, por ejemplo, que los brokers que van asociados a los grandes bancos de España son muy caros. Muy, muy caros. Ahora cada vez más intentan lanzar tarifas planas para convertirse en competitivos. Pero es que son caros. Hay brokers que en nuestras comparativas son en una misma operación pueden representar hasta 50 o 60 euros más. Entonces, en este sentido hay que tenerlo claro. ¿Qué pasaría si? Entonces, ya combinamos con acciones versus fondos. Tenemos los ETFs también vistos. Los derivados. ¿Cuándo operarían derivados? Para operar en derivados no es física cuántica. Es decir, los derivados se pueden entender, se pueden operar y se puede obtener buenas rentabilidades también con ellos. Incluso hay gente que lo hace. El tema es que llevan una formación porque conllevan un riesgo que necesita una formación y una disponibilidad al mercado que hay que tenerla. Hay que tener una disponibilidad de tiempo que hay que tenerla. Entonces, conozco a varios inversores que les gustan, lo operan, lo hacen muy bien, pero lleva tiempo. Y esto, quien os diga lo contrario, os está mintiendo porque lo veo en el día a día. De que me pongo a estudiar los derivados, las estrategias, por ejemplo, con opciones, estrategias con futuros y la serie de implicaciones que conllevan, llevan tiempo. Son muy interesantes porque permiten hacer estrategias que, por ejemplo, en acciones son casi imposibles. Por ejemplo, en opciones hay estrategias que te permiten no estar expuesto o aprovecharme de distintas situaciones, de variedad de situaciones muy interesantes, pero es complejo. Es complejo entenderlo y es complejo ver todos los escenarios posibles por las sensibilidades que tienen los derivados a distintas variables. Y por último, dejaba como deuda pública. Quizás hace 10, 15 años esta sería una opción más que recomendable. Más que recomendable, letras del tesoro, bonos americanos y demás. Ahora lo pongo en interrogante porque, como todo es sabido, la rentabilidad de estas emisiones es casi irrisoria. Es decir, no cubre ni la inflación. Entonces, por lo menos aquí en España, seguramente en las economías emergentes de Latinoamérica todavía quizás hay un poco más de rentabilidad. Pero la deuda pública hoy no da ni para cubrir la inflación. Entonces, en este sentido hay que tenerlo claro, sobre todo cuando, si os dedicáis a leer muchos libros de grandes inversores que estaban basados en los años 90 y demás, os encontraréis que esto lo ponen como, crean sus carteras como 50% bonos y 50% renta variable. Pero este escenario no es el que tenemos hoy. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo un libro de Peter Lynch que decía que se le debía exigir al mercado el 6% mínimo, que era la tasa libre de riesgo. Un 6% mínimo porque esa era la rentabilidad que ofrecía el bono americano. El bono americano. Ojalá estuviéramos en cifras de que un bono pudiera darnos un 6%. Entonces, hay que entender los libros, sobre todo de bolsa y demás, en el momento que fueron escritos y las oportunidades que había y redactarlo a nuestro tiempo. Hoy la deuda pública es un activo, en algunos casos, para preservación de capital. Pero a medida de que se va ligado a la inflación, esto no tiene ningún sentido y ninguna rentabilidad. Solo lo están usando los grandes bancos porque no pueden asumir, no pueden arriesgar su capital en otros activos que impliquen un mayor riesgo. Entonces, tienen que asumir incluso la pérdida de un porcentaje de su inversión a costa de perder menos. Este es el escenario hoy. Los bancos compran deuda pública con el objetivo de perder menos que lo que perderían si depositan ese dinero en el Banco Central Europeo, que les cobra un 0,4% por tener dinero en liquidez ahí. Entonces, en este punto, como resumen, quiero dejarles claro en este sentido de que tenemos que definir en claro en qué productos quiero invertir y entonces cuando lo defina, ponerme a estudiar y sacar formación acerca de esto porque todos tienen sus particularidades. Vale, vamos al tercer error y quizás de los más frecuentes que hay. ¿Qué características debe tener mi broker? Y aquí hacemos una lista de los pasos a seguir. Vale, ya me decidí. Quiero invertir. Tengo capital. Tengo, quiero invertir en acciones, por ejemplo. Entonces, los pasos a seguir serían los siguientes. Definir el producto que quiero invertir. Lo habíamos visto en la diapositiva interior. Vale, quiero invertir en acciones. Entonces, definir mi estilo de inversión. ¿A qué me refiero aquí? Voy a corto plazo. Quiero hacer trading. Quiero invertir a largo plazo. Quiero invertir en dividendo. Quiero invertir en este tipo de empresas que es la que controlo. Entonces, esto es importante. Y es muy importante porque cada vez más hay un sentimiento en el mercado. El mercado se mueve por modas. Entonces, como ahora parece que solo se puede invertir en cierto tipo de acciones y que, ¿cómo explicarles? Que no soy nada contrario de la Value Investing. Me encanta y lo veo mucho sentido y veo una de las estrategias más poderosas que hay para poder invertir con éxito. Ahí tenemos los ejemplos. A las claras están. Lo que pasa es que creer que ese es el único estilo de inversión que hay y que puede dar dinero, de esa definición a la otra, hay un trecho. Un trecho, como suelo decir. Entonces, hay muchos estilos de inversión que son rentables. Hay muchos. Podéis comprobar. Hay una web de fondos de inversión hedge fund que tienen distintas estrategias y hay algunas que son muy, muy rentables. Pero no os voy a complicar con esto. Por ejemplo, podéis navegar por Rankia y os puedo poner ejemplos de tres, cuatro hilos de distintos estilos de inversión y que sus participantes en el foro ganan dinero. Algunos más, otros menos. Pero ganan dinero y no tiene que ver todos con el Value Investing. Hay muchos que realizan estilo Value que ganan dinero, pero hay otros también que hacen otro tipo de estrategias y ganan dinero. Por citaros algunos, quizás los debía haber incluido aquí en el estilo de inversión. Están, ahora que vengo, que hago memoria. Por ejemplo, hay un hilo de Farmazusa. Hay especialistas analizando las farmacéuticas americanas y operando tanto a largo como a corto en este tipo de empresas. Es su estilo de inversión y ganan dinero. Hay otros que se dedican a chicharros en la bolsa norteamericana y ganan dinero también. Hay otros que se dedican a operar conos o opciones en MEF, que es el mercado de opciones y futuros español, y también ganan dinero así. Entonces, lo que quiero aquí dejar claro es que, y otros que habrá, que también otros hilos de haciendo trading que ganan dinero. Entonces, el tema está en qué estilo yo me siento cómodo. Si yo no quiero operar con un derivado, no puedo pensar que voy a hacer dinero vía opciones y futuros. Si yo no me siento cómodo o no tengo la disponibilidad de tiempo para estar todo el día en el ordenador abriendo y cerrando posiciones, pues quizás el del trading no es lo mío. Si yo no tengo tiempo o conocimientos contables para operar analizando empresas y buscando inflavarolaciones o calculando cuál es su precio objetivo y margen de seguridad, el value quizás no es mi estilo de inversión. Entonces, yo tengo que, tenemos que buscar dentro de todos los modelos con cuál yo me siento cómodo. Y una vez que me sienta cómodo en alguno, que esto lleva tiempo y estudio detrás, pues entonces desarrollarlo. Lo importante quizás no es saber de todo un poco, sino ser bueno en un estilo. Ser bueno en un estilo. Especializarte y cuando encuentres esa especialización en ese estilo de inversión que te sientes a gusto, pues desarrollarlo. Y olvidarte de todo lo demás. Siempre te vas a encontrar a alguien que dice, pues yo gano un poco más en esto. Yo gano tanto haciendo esta otra cosa. Pues felicidades, felicidades. Es decir, más vale ganar un 7% en algo que dominas y que controlas y que asumes el riesgo porque lo controlas, que alguien que ganar un 15% e intentar ganar un 15% en algo que no controlo. Aunque sea factible. ¿Vale? Tercer punto. Definir la importancia que le doy el papeleo. Esto es importante. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos brokers que son muy baratos, pero al encontrarse fuera de tu país de origen te va a generar una suerte de papeleo, ya sea modelos que hay que presentar a Hacienda, implicaciones fiscales que hay que rellenar, que quizás no te compensan para ese ahorro de comisiones que te estás haciendo. Tenemos el caso aquí en España, por ejemplo, del broker de giro, que no estoy descubriendo nada nuevo. Es uno de los brokers más baratos que hay, pero ¿qué implicaciones tiene operar con ellos? Que tienes que presentar un modelo de 6 todos los meses de enero al Ministerio de Economía y después cuando llega Hacienda, si tienes más de 50.000 euros en un broker que esté fuera de tu país, tienes que presentar otro modelo, el modelo 720, para declarar estas cantidades. Entonces, esto te lo ahorrarías teniendo un broker español. ¿Qué pasa con el broker español? ¿Qué tiene? Que el broker interno se aprovecha de estas situaciones, quizás, y tiene unas comisiones demasiado elevadas. Entonces, por eso hay que definir, por ejemplo, si a mí no me importa presentar dos modelos de Hacienda y lo veo naturales, son cosas que ya ahora se hacen online y que no tienen demasiado problema tampoco, no es imposible, hay muchos inversores que lo hacen, pues, entonces, me centraría más en las comisiones. Si yo creo que todo esto es un jaleo y no me quiero preocupar de eso, pues, entonces, quizás tenga que buscar un broker nacional. Cuarto, definir el capital de mi inversión para ver si me protege el fondo de garantía. Esto es importantísimo. Nos preguntan muchísimo acerca de esto. Si yo quiero invertir 100.000 euros y quiero tener claro de que, ah, quitarme el riesgo de que mi broker quiebre, pues, entonces, no puedo invertirlo en un broker que solo me protege 20.000 euros. Es así, es así. Nos guste más o menos. Es decir, no significa que mi inversión vaya a ir mal o bien, sino que si mi broker quiebra, esas cantidades las perdería si no el fondo de garantía del país al que está escrito el broker es, me protege esa inversión o no. En esto hay que tener claro, hace poco sacamos un artículo en Rankia que debe estar publicado, lo podéis buscar, si no me lo pedís y después se los paso, acerca de los fondos de garantía de los 50 o de los, creo que están entre 30 y 50 países más importantes de donde existen brokers que operan sobre todo en nuestros países. Entonces, para saber la cantidad que nos protege los fondos de garantía de esos países. Y esto es un dato que hay que tener en cuenta. Yo no puedo operar en un broker si no sé cuánto es el fondo de garantía de ese país y al cual está escrito. Por ejemplo, en España son 100.000 euros, el fondo de garantía holandés 20.000, el británico son 50.000 libras, entonces eso hay que tenerlo claro. Vale, entonces, una vez que defina esto, tengo 100.000 euros, pues, si yo tuviera 100.000 euros, pues, los tendría en un broker nacional. ¿Por qué? Porque me cubren 100.000 euros. Y nunca en un broker que tenga, por muy rentable que sea, por muy sólido que lo veamos y demás. Es decir, peores bancos han caído, miren a Lehman Brothers. Entonces, prefiero tener, o si no, abrirme cuenta en varios brokers y tener el capital repartido. Tampoco es una opción que quizás habría que valorar. Por último, de las características que debe tener mi broker. Es decir, tengo que controlar cada una de las comisiones que me puede cobrar y toda la información que pueda saber acerca de ese broker. ¿Quién es el intermediario? Las operaciones, si las envía a mercado o no. ¿Qué tipo de ejecución tienen? Todo, todo lo que pueda averiguar sobre el broker es algo que tengo que tener claro porque es quien está encargando tu dinero y quien se va a encargar de tramitar tus operaciones. ¿A qué plataforma de liquidación usa? Por ejemplo, ahora han aparecido muchas plataformas a sistemas multilaterales de negociación que sustituyen a las tradicionales bolsas. Y quizás estemos operando en un broker que me ofrezca la acción del Banco Santander, pero no me la ofrezca de BME, sino que me la ofrezca de una plataforma alternativa en la que está comprando, donde quizás las horquillas sean mayores o menores. Entonces, desde hace poco, hemos lanzado la ficha de brokers. Se lo voy a escribir, por ejemplo, la ficha de brokers. Este es el comparador de brokers que tenemos. Y, por ejemplo, vamos a buscar de giro que se le estaba comentando antes. Por ejemplo, nosotros esto lo estamos desarrollando desde Ranky hace unas semanas y estamos elaborando, buscando toda esta información. Entonces, aquí la tenéis bastante resumida. Escribís el nombre de vuestro broker o el que queréis estudiar y entonces escribe de giro o Ranky. Y debes encontrar bastante fácil esta página. Y miren toda la información que hemos solicitado, que para nosotros es interesante saber. Quizás para alguien necesita saber un poco más, pero esta fue la información que nosotros es básica al menos para saber. Y entonces, hemos elaborado esto y aquí podéis consultar toda la información porque ya os digo que en muchos brokers, y nos los hemos topado cuando hemos querido hacer esto, que la información está tan escondida que es muy difícil para un inversor particular encontrarla. Entonces, aquí, en esas fichas, es un buen lugar para encontrarlas. También les dejo aquí la recopilación. Si lleváis mucho tiempo en Rankia, estos son los tres artículos quizás más interesantes en el tema de comisiones que tenéis para comparar. Por ejemplo, este de broker más barato para operar en España. Es una tabla que rehacemos todos los eneros para establecer las comisiones de los operadores que hay aquí en España. Entonces, aquí lo tenéis. También se hace en enero, pero se va revisando si hay algún cambio de comisión. Y es muy, muy interesante analizar y comparar. Es decir, aquí, como veis, no hacemos ni una clasificación de cuál es mejor ni cuál es peor. Pero aquí mostramos la información y que ya sea cada uno, según su interés y sus características, analizando lo demás, que decida. Que decida y mirando las cosas, lo que es gratis lo señalamos en verde y lo que tiene algún coste lo ponemos en rojo para resaltar. Y aquí podéis encontrar distintas operaciones y demás cuánto nos saldría. Por ejemplo, vemos que una misma operación puede tener un valor razonable en varios, por ejemplo, en varios operadores. Pero si nos vamos a otros operadores, como de la gran banca generalmente, ya el precio se nos dispara. Y sobre todo, cuando hablamos de grandes inversiones, de más de 50.000 euros, por ejemplo, ya las comisiones pueden, los cambios en comisiones pueden ser brutales. Es decir, entonces, en este sentido es un artículo muy interesante que podéis ver. ¿Vale? Entonces, estas opciones, tenemos esos tres artículos para comparar comisiones y siempre podemos preguntar en el foro. Es decir, escribimos en el foro, oye, ¿qué opiniones tenéis de esto? O comparar. Oye, ¿qué preferís? ¿Click trade de giro o ING, por ejemplo, para operar en acciones? Entonces, siempre dejando lo más claro vuestra pregunta, porque muchas veces decimos, ¿quién es mejor? ¿Click trade de giro o ING, por ejemplo? O renta 4, por ejemplo. Y no decimos, ¿qué características son las mías? Yo quiero invertir a largo plazo. Yo tengo este capital. Entonces, porque todos estos datos condicionan la posible respuesta que te pueda dar. Entonces, es importante siempre, cuando dejéis una pregunta en el foro, que dejéis los mayores datos posibles, sin entrar en datos personales ni demás, pero mayores datos posibles para poder daros la mejor opción. Siempre pensando que no recomendamos a nadie, pero sí te podemos guiar acerca de cuáles son las características que nosotros vemos que te deberían influenciar a ti a la hora de tomar una decisión. Vale. Error muy frecuente y quizás de los más dolorosos. Porque pagar una comisión, vale, elegir un mal broker que, en vez de comprarme a 5,50, me compró a 5,55 porque tenía una mala política de ejecución y me perdí tal oportunidad, vale, eso duele. Pero lo verdaderamente doloroso es perder todo tu dinero. Y, entonces, este es uno de los errores más frecuentes que muchas de las personas que entran con poca formación, o no tan poca formación, a la hora lo vamos a ver, pero caer en las garras de un chiringuito financiero. En este sentido, hago un aviso. Es decir, un chiringuito financiero no va de cara, soy un chiringuito financiero. Es decir, son profesionales en esto, lo tienen muy bien montado. Es decir, y cada vez es más difícil distinguir de un broker, de verdad, de un chiringuito financiero. Hay varias pautas que te pueden alertar de que es un chiringuito financiero, que ahora os las daré, pero no nos creamos que por ser nosotros profesionales del sector y demás, o simplemente que tenemos una formación en algo, estudios universitarios o quizás algo, vamos a detectar a la primera un chiringuito financiero. Y aquí os pongo el ejemplo de Josep Borrell, es decir, nuestro ahora ministro de Exteriores aquí en España, que perdió 150.000 euros y es un doctor en economía, creo, si mal no recuerdo, que ha pasado por el consejo de administración de algunas entidades y perdió 150.000 euros en un chiringuito financiero. Es decir, la pregunta es, ¿cómo lo habrán conseguido? Seguramente porque tenían toda la apariencia de un broker regulado y que podían operar. Entonces, ¿cómo detectar estos chiringuitos financieros? Es decir, últimamente, sobre todo en España y en México, que son los portales de Rankia que más visito, hay unas pautas muy definidas que suelen hacer. Entonces, lo típico es que te suele llamar un comercial por teléfono, nunca te dicen cómo consiguieron tu teléfono, generalmente será a base de compra de bases de datos y demás. Te llaman por teléfono, generalmente es alguien muy amable que en segundos o en minutos se intenta ganar tu confianza y muchas veces lo consigue, lo consigue. Generalmente te ofrecen operar con cantidades bajas de dinero, te ofrecen, no, invierte 100 euros, 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares y opera que esto va a ser seguro. Y entonces, lo ideal, uno cuando oye esas cantidades dice, pues voy a probar, voy a probar. De todas formas, si pierdo 100 dólares, 500 dólares, y entonces, ¿qué generalmente suelen hacerte? Suelen incitar a que inviertas en acciones que tienen una estabilidad que tú conoces, Adidas, por ejemplo, Banco Santander o demás, y en alguna que ellos tengan controlado de que va a tener un movimiento positivo a corto plazo, en la semana o a los próximos 15 días, y entonces eso te sirve de gancho. Si tengo la imagen aquí del logo de Wall Street, porque era un poco el sistema que utilizaba en esta película, te incitaban a comprar buenas compañías y después lo que te vendían era compañías que estaban quebradas o simplemente te incitaban a invertir más dinero. Es decir, hay dos casos. Está el que te incita a invertir en otras compañías que son una estafa, básicamente, y te quita tu dinero mediante la quiebra de esa compañía, o están los otros que simplemente te dicen, ¿ves qué bien te fue en Santander? Pues ahora mete 10.000 euros si te quieres aprovechar de esta oportunidad. Y cuando metes los 10.000 euros, sencillamente desaparecen, que esto es lo más doloroso. Desaparecen, cierran la web, porque ese es el tema. Cierran el teléfono donde te estaban llamando, los datos de contacto que te daban era un tío que era falso o una chica que era falsa, que no era su verdadera identidad, y te estaban llamando desde un tercer país que a ver cómo lo encuentras. Y lo más doloroso de estos chiringuitos financieros es que como están en terceros países, muchas veces los afectados, tanto quizás por la vergüenza de no decir que han sido afectados o por no los costes de entrar en un litigio judicial, no demandan y al final estos simplemente se camelan, abren otra web y vuelven a desarrollar la misma estafa. Hay muchísimos, muchísimos durante estos 15 años de ejemplos de estafas de chiringuitos financieros y la verdad que cada uno que llega es bastante doloroso. Es decir, yo os pongo estos tres casos. Esto fue un hilo que abrió mi compañero David acerca de los hilos de brokers no recomendables. Aquí podéis encontrarlo. Y aquí tenéis un montón de ejemplos de todas las estafas que hemos ido encontrando. Es decir, hay bastantes. Entonces, y hemos elaborado una lista de más de 105 chiringuitos financieros o brokers que tienen una mala relación al cliente o que han hecho perder dinero a algunos de nuestros clientes. Entonces, algunos de nuestros clientes no, algunos de nuestros usuarios. Entonces, generalmente los vamos añadiendo. Entonces, este hilo empezó como esto. Pero los usuarios, al final, la interacción con ellos en los usuarios ha creado que ha sido la... Se han expresado aquí en este hilo y se han escrito muchos casos de estafas y que hemos ido viendo y que no tienen su hilo particular sino que están recogidos aquí. Entonces, ¿vale? Entonces, el otro caso que es importante. El caso Cetra y Euronext, ¿vale? El caso Cetra y Euronext, este quizás es uno de los más dolorosos. Está ahora mismo en la Audiencia Nacional de España y ya se los comenté antes, pero todavía no ha llegado... Está en juicio, pero todavía no han sido condenados, creo, los culpables. Es decir, estos eran... Creaban una compañía, creaban una compañía, la sacaban en bolsa en uno de estos dos mercados, saltándose quizás todas las regulaciones y demás. Contrataban a call center que llamaban a personas en distintos países, llamaban ofreciéndole lo que les comenté antes, adidas y demás. Una vez que tenían enganchadas a esas personas, les ofrecían la empresa quebrada y hacían con una cadena piramidal de subir el precio de la acción de Cetra y Euronext. Esas rentabilidades animaban a meter más dinero, más dinero, más dinero, más dinero y hasta que sacaban después un informe o simplemente se descubría que la empresa era una estafa y la cotización caía llevándose ellos todo el dinero detrás de esto. Detrás de esto porque ellos mismos eran los que creaban las acciones y los que... Cuando la gente quería comprar las acciones eran los que las estaban vendiendo. Y así hay varios casos, hay diría miles de afectados en España por lo menos, que han demandado a los que han podido pillar que hacían esta estafa y lo doloroso es que aunque sigue en la audiencia nacional el caso, hace unos días nos encontramos en el foro un caso similar con el mismo procedimiento. Suerte teníamos que ya viendo este caso enseguida alertamos a las NMV y alertamos en el foro de que habían cambiado la web, es decir, ya no se llamaban como las webs anteriores, es decir, habían migrado a otra web, pero era el mismo procedimiento, llamadas desde un teléfono ofreciéndote invertir en compañías como Adidas y demás y después te vendían otra y después desaparecían, desaparecían y no te respondían. Entonces, este es este caso y el caso sí me ve es parecido. o lo podéis encontrar como Capital Market Bank, caso Capital Market Bank Rankia, es también doloroso, aquí hay personas que han perdido mucho dinero, mucho dinero y que se han ido todos sus ahorros por culpa de unos estafadores y entonces es doloroso en ese sentido. Es la experiencia quizás negativa de estar en la comunidad es ver cómo personas pierden sus ahorros a base de esto y generalmente cuando te escriben es a posteriori, escriben preguntando generalmente cuando ya el intermediario ya no les contesta el teléfono o la web ha desaparecido o su acción o su sistema automático, su robot que antes funcionaba perfecto y que le vendieron que funcionaba perfecto le ha hecho perder un 60, un 70% en dos días. Entonces generalmente es cuando escribimos, cuando quizás lo más sensato antes de aceptar nada será escribir y preguntar por las opiniones de alguien más en el foro y para eso estamos, escribir en el foro cuál es tu opinión acerca de esto y cada uno de los usuarios podrá compartir y aportar lo que crea. Para los que estéis en España es algo muy importante consultar este enlace. Es decir, yo cada vez que me preguntan por un broker nuevo lo primero que hago es venir aquí y ver si está advertido por la CNMV. ¿Significa que si está registrado por la CNMV ya me tengo que olvidar? No. Es decir, es un gran paso de avance. Es como decir, ya tengo el 80% de mi sistema de detección entre fraudes avanzado. Es decir, 80 o 90%. pero a partir de ahí también tengo que ver si está en la CNMV porque está registrado en la CNMV o simplemente está registrado en un país de la Unión Europea como Malta y Chipre y entonces la CNMV simplemente tiene que autorizarlo porque es un principio de reconocimiento mutuo. Es decir, en ese sentido, si un broker se registra en Polonia, en Chipre o en cualquier país que tenga una regulación más laxa, la CNMV no puede rechazarlo. Es decir, tiene que aceptarlo porque es un principio de reconocimiento mutuo que tiene que aceptar como broker que opera en el espacio europeo. Pero no está regulado por la CNMV ese broker. Eso hay que tenerlo claro y no caer en confusiones. Hay que distinguir lo que es regulado por la CNMV de registrado en la CNMV. Entonces, y para otras legislaciones de Latinoamérica encontraréis vuestros reguladores. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Entonces, como resumen de cómo evitar caer un chiringueco financiero, buscar información. Buscar. No os quedéis con la web. Las webs las pintan de lo más bonitas y parece que nunca aparece cuando miras la web de quizás un chiringuito financiero que te puedan estafar a ellos. No os creáis lo que digan en la web. Busquen si la información que ponen en la web se sustenta si de verdad están regulados y opiniones de la gente. Para eso están los foros. Hay Rankia, hay otros foros. Pregunten, pregunten acerca de qué opiniones tenemos acerca de esos brokers y generalmente por esperar siete días nunca va a pasar la oportunidad de tu vida. Es decir, muchas veces estos comerciales te van a llamar no, es que la oportunidad es única y que si la dejas escapar no, si ya vendrán otras oportunidades, espera, date un margen de siete días, escucha opiniones, hazte tu formación y entonces decides invertir ¿qué nivel de formación necesito para invertir? Aquí pongo la imagen de esto es la licencia de conducir es como y por eso quiero hacer un simil es decir, ¿puedes invertir sin tener formación? Por supuesto, ¿cómo puedes conducir sin tener el permiso de conducir? Es decir, es un simil que yo lo entiendo bastante bien es decir, que no, significa que te la puedes pegar te la puedes pegar y si no tienes una licencia si no has recibido clases si no has recibido formación si no has leído y buscado pues puedes perder todo tu dinero es decir, hay más probabilidades de perder tu dinero si no tienes ninguna formación que entrando al mercado con una formación básica o al menos especializada en alguno de estos sentidos entonces la pregunta siempre es ¿qué formación hago? ¿qué formación hago? Entonces lo primero que digo es que para invertir necesitas tiempo si no tienes tiempo al menos dedica un parte de tiempo y estudia algunos fondos que te puedan interesar y pones el dinero en fondos y que alguien gestione tu patrimonio o un asesor financiero si tienes esa capacidad de nivel adquisitivo alguna AFI algún asesor financiero independiente que te pueda asesorar en ese sentido y tiene su precio pero ese precio que estás pagando es tu tiempo de estudio si ya quieres ir por tu cuenta pues entonces aquí vamos a plantearnos las distintas opciones que hay entonces yo planteo aquí de formación gratuita están las guías de Rankia está los webinars que organizamos aquí en Rankia hay otros cursos de formación que también dan otras otras webs tenemos los eventos por ejemplo hablo de Rankia barriendo un poco para la casa los eventos que organizamos por ejemplo esta jueves en Madrid tenemos un evento que organizamos en colaboración con un broker que es MS Market entonces y en este sentido es la formación básica que puedes tener significa que con esto ya es suficiente para nada para nada es decir es una aproximación básica para que al menos sepas dónde te estás metiendo después hay otros vídeos que hay en YouTube que son muy interesantes que son básicos también pero que sirven para entender muchas cosas que es el arte de invertir que lo conoceréis mucho de Alejandro Estebaranz eso es un canal de YouTube con una formación exquisita muy amena de un gestor de fondos español muy importante en la actualidad y después tenemos para los que estén interesados en en operar en derivados el curso introductorio que también está gratis en YouTube de Xavier Puz es es un manual básico para empezar a operar en opciones y futuros y entenderlos entonces son cosas que tenemos que aquí os dejo hay muchísima más si estáis interesados hay más libros y demás os ponéis en contacto y nosotros os recomendamos formación que podáis asistir dependiendo a lo que a lo que vais enfocado vuestra carrera o vuestro estilo de inversión lo que hablamos antes es decir si no quieres operar en un derivado de nada te vale estos vídeos pero si te interesa pues sería interesante mirarlos después está lecturas recomendadas esto es básico como el carnet de conducir tiene su temario que te tienes que aprender pues hay lecturas o hay libros que son básicos para entender cómo funcionan los mercados y qué se mueve detrás de todos ellos entonces aquí hay una recopilación que os comparto aquí que es bastante interesante de los 100 libros recomendados por la gestora Magallanes o Value Investor entonces están muy enfocados al Value Investing pero hay libros que ofrecen una visión general de los mercados de psicología del inversor hay libros de todo es decir diría que el 70% está enfocado en la filosofía de Value pero hay un 30% de otros libros que son transversales que sería interesante que consultarais y después si ya me quiero dedicar a funcionar como un asesor financiero a tener una carrera profesional dentro de este mundo pues entonces ya tenemos que darle salto a la formación especializada y la formación especializada por lo menos en España es muy complicado que en las carreras universitarias básicas tengamos algo de formación acerca de mercados financieros se tocan muy básico por encima los derivados y algunos mercados financieros mundiales pero no se tocan en profundidad como para que puedas llegar a a buscar un empleo de en este en este ámbito en este ámbito que hablamos entonces aquí la mayoría del camino que utilizan cada las personas que quieren llegar a a estos puestos o estar como acceso financiero son estas cuatro cinco certificaciones hay más la CNMV ahora ha abierto un catálogo de certificaciones que te permiten ser como acceso financiero pero estas son las más reconocidas el problema que tiene esto es que ninguna es barata ninguna es decir por menos de mil euros estoy casi seguro que ninguna de estas el MFIA vale unos 1200 euros el CFA ronda entre inscripción y tasas son tres niveles estamos hablando de 3000 euros entonces ninguna de estas es barata y no son fáciles tampoco son temarios de miles de páginas que hay que estudiarse y tienen son exámenes complejos de un día y entonces pero bueno ese es el paso que quieren dar si queréis buscar la información acerca de los másteres y certificaciones más importantes para estudiar por lo menos aquí en España que si los tenemos recopilados para Latinoamérica todavía no tenemos esta recopilación hecha en ese enlace que os muestro tenéis la guía de másteres y certificaciones más importantes de bolsa que hay en España pues vamos ya a errores más puntuales que solemos encontrar y este es uno de los más interesantes que es el que yo le llamo efecto rebaño bueno le llamo no le llamo la bibliografía acerca de psicología del inversor le llamo efecto rebaño ¿qué es el efecto rebaño? no es nada más que tomar decisiones impulsados por la masa la masa muchas veces nos cuesta mucho ser lo que muchos inversores llaman contrarian para defender nuestras ideas es decir yo tengo una convicción firme en las energías renovables y mañana veo que todo el mundo que nadie apuesta por las energías renovables y yo digo pues el que está equivocado soy yo que muchas ecuaciones será así que el equivocado seré yo pero pero cada uno en este punto tiene que decidir y saber tener un punto de confianza de saber no llevarse por la masa entonces aquí pongo influencers en twitter porque no sé si en en otros países pero por ejemplo aquí en España me estoy encontrando con un caso muy habitual que es que solo parece dicen que hay más de 20.000 empresas cotizadas en el mundo y parece que solo en España existen 5 de 5 a 10 empresas el resto el resto de empresas donde se puede invertir ya no existen solo porque todos los influencers que tienen muchos seguidores en twitter dedicados a la inversión solo siguen esas 10 empresas que son casualmente las que siguen los gestores estrella del momento entonces es un efecto rebaño que se crea de los gestores publican unidad de inversión los twitteros que tienen mucho conocimiento no digo que no la republican y entonces parece que solo en España se habla de 10 compañías hoy pudiera ser de las navieras de paramés o de las de materias primas en inversión en oro y uranio de azeta valor o el humanis de Alejandro Estebaranz que son grandes inversiones o llegarán a serlo en algunas todavía no está demostrado pero en mi punto de vista lo que genera este efecto rebaño es crear un efecto de ceguera que después veremos más adelante de que solo existen estas acciones solo existe esto y lo que digan ellos es lo que va a misa y ya está y entonces hay que seguirlos y hay que comprar lo mismo que hagan ellos y demás entonces esto la misma rentabilidad que están teniendo o o las mismas problemas que se encuentran después demuestra que no es así y es decir me niego a pensar que en un universo de inversión de 20.000 acciones solo existan 10 válidas donde se pueda ganar dinero o se pueda encontrar una acción que duplique o triplique su cotización entonces eso sería el primer apartado cuando lo había preparado aquí y lo segundo era el inicio de burbujas todas las burbujas especulativas de la historia se han dado en muchas ocasiones por el efecto rebaño desde los tulipanes holandeses que creó un efecto rebaño de que todos pensaban de que el bulbo del tulipán iba cada vez a valer más hasta que se les ocurrió negociar contratos de bulbo de tulipanes que no estaban ni producidos y ya especular sobre su valor hasta la especulación inmobiliaria en España era un efecto rebaño de he visto que mi vecino acaba de comprar su casa y a las dos semanas la vendió por 50.000 euros más pues yo voy y lo hago y compro esa misma casa y ya yo la podré vender y así o el pedir hipotecas cuando no tengo la calidad crediticia para solicitarla entonces esto crea son efectos rebaños y hay una frase que simplemente que escuché que mientras leía informándome de este tema que decía de que las ovejas no desaparecen sino que están buscando a dónde ir es decir la próxima burbuja o crisis ya se estará generando por un efecto de masa de la masa de ir a buscar algo ciegamente y ir todos hacia ahí y nadie cuestionar lo que se está haciendo vale vale y aquí pasamos a la parte más quizás abstracta de los errores que se hacen porque muchas veces no nos damos cuenta de estos errores los otros errores son bastante evidentes vale pero porque se notan son fácilmente medibles y demás aquí entramos en la parte de los sesgos del inversor que es una todo este temario de los sesgos de inversión se encuentran dentro de un área más amplia que es la economía del comportamiento es decir antes se pensaba de que trabajábamos en los mercados con la premisa de que todos los mercados eran eficientes y racionales es decir que todos los operadores que acudíamos al mercado éramos racionales y por tanto no había irracionalidad en todo el movimiento esto ha quedado demostrado que es falso hace mucho tiempo y se acepta cada vez más la premisa de que el mercado es irracional porque los propios participantes del mercado somos irracionales es decir el hombre es irracional porque intrínsecamente entonces a partir de los años 80 finales de los 80 90 se desarrolló una se está desarrollando una corriente de pensamiento basada en ver vale ya decimos que es irracional el inversor pues ver cuánto afecta esa irracionalidad a sus decisiones y a partir de ahí se han hecho numerosos experimentos han salido numerosos estudios e incluso de los últimos 20 años los premios nobel de economía una buena parte de los premios nobel de economía se han dedicado a estudios acerca de la economía del comportamiento vale y entonces estos economistas han definido estos 5 sobre todo sesgos que ahora os voy a explicar y y que y que son los más importantes que conllevan a errores más graves hay muchos más hay muchos más y si queréis literatura acerca de la economía del comportamiento igual los digo pónganse en contacto conmigo y les paso algunos libros de en este sentido pero hay muchísimos más pero estos son los más importantes por ejemplo vamos a empezar con el exceso de confianza el exceso de confianza las personas es cuando las personas tienden a sobreestimar la precisión y la seguridad de sus creencias o previsiones vale por eso entre un 85 y un 90% de la población según el país que elijamos se creen mejores conductores que la media cuando alguien adelanta a gran velocidad en todo tipo de carreteras es un loco y aquel que va más despacio es el que va tiene la culpa siempre de lento y es el que genera atascos entonces esto cómo se traduce a los mercados financieros los inversores tienden a pensar que las ideas en las que invierten son las mejores yo mi idea de inversión esta es la mejor y al ejecutarla es decir cuando las ejecutamos yo creo que Santander ahora está a buen precio y cuando las ejecuto es decir cuando compro Santander dejo de cuestionarla es decir esto ya es incuestionable era una buena inversión lo es y lo seguirá siendo es decir nos tendemos a reforzar que en las decisiones tomadas y caer en excesos de confianza porque esto genera un efecto placebo muy agradable y es así es así yo por ejemplo hace poco invertí en un producto ligado a la rentabilidad variable latinoamericana y me di cuenta de esto tenía un exceso de confianza porque tenía un gran conocimiento de la zona de cómo iba a funcionar de las dinámicas que ocurrían y el instrumento no para de caer y no me lo cuestionaba y llegó un momento que quizás leyéndome hace poco literatura para esto me di cuenta de que estaba cayendo un exceso de confianza y no es que tenga que entonces cerrar la posición sino es que al menos me planteé cuestionarme si la inversión que estoy haciendo está bien hecha y eso es el sesgo o el sesgo de exceso de confianza de que no nos llegamos ni a cuestionar siquiera que la inversión puede estar mal hecha en un punto determinado ¿vale? después está el sesgo de autoestima este sesgo es el ego que tiene el ser humano que le lleva a concluir con demasiada facilidad que los aciertos que tenemos es por nuestro talento si acertamos es porque tenemos talento y si fallamos y hay un error es por culpa de la mala suerte o por responsabilidad de terceros es decir si gano un 20% con una inversión es que yo tengo mucho talento y si pierdo un 40% es mala suerte Trump que puso un tweet esto haría imprevisible o demás entonces esto es un sesgo que solemos tener muchos inversores después está el sesgo de confirmación es decir el sesgo de confirmación es cuando un individuo se siente mucho más cómodo escuchando a la gente con la que está de acuerdo ¿vale? cuando los racionales se da cuenta que aporta mucho más lo contrario es decir yo quiero invertir en coches en el coche eléctrico me invierto invertí en Tesla y creo que Tesla es el futuro y solamente leo aquellos periódicos que me digan o aquellas tesis de inversión que me digan que Tesla es la hostia y que Tesla va a cambiar el mundo y que Elon Musk tiene ideas súper revolucionarias y que es un visionario pero ¿por qué? porque es mi mi sesgo de confirmación estoy teniendo un sesgo de confirmación que solo leo aquello que va a apoyar mi teoría y esto es uno de los errores quizás hay varios inversores de los famosos que siempre dicen que cuando tengas una idea en vez de leer ideas que te vayan contigo busca las contrarias porque quizás las estén haciendo gente mucho con mucho talento también y tienes que ver qué están viendo ellos que no estás viendo tú entonces y por qué ellos tienen la tesis totalmente contraria en este sentido en Netflix no sé si si todos tenéis pero hay una serie de documentales que se llama Dirty Money que es muy interesante y hay uno de los casos de la farmacéutica Valiant que había un inversor muy famoso en Estados Unidos que tenía la teoría de que hizo una inversión súper arriesgada en esta compañía y aunque todos los hechos y muchas personas en el mercado le decían que se había equivocado de que incluso apostaron en contra de él no él seguía en sus 13 como se dice y seguía manteniendo la inversión incluso invirtiendo más hasta que esta compañía quebró y con él quebró el disculpen el foro el fondo de inversión que gestionaba y quebró y que cayó en desgracia entonces ese documental si pueden buscarlo acerca de la farmacéutica Valiant es muy interesante por el sesgo en este sentido el sesgo de confirmación después tenemos el sesgo introspectivo que es que el ser humano tiene poder de su gestión para convencerse de que verdad hubiera sido capaz de predecir determinados acontecimientos del pasado si se hubiese puesto a ello por ejemplo hace un año hoy casi estamos a un año de la quiebra del popular era muy fácil muchas veces encontrar en el hilo gente que decía esto ya lo veía venir era muy fácil no sé cómo nadie lo viste estaba claro entonces en este sentido es un sesgo que tienen mucho las personas que ah sí era fácil haberlo visto y me equivoqué esta vez pero la vez siguiente como era tan fácil ya no me voy a equivocar entonces hay que intentar evitar estos 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 sesgos y sobre todo es una de las causas que más genera fricción en los foros porque siempre hay alguien en una empresa en el hilo de una empresa que está cayendo y llega alguien y dice ah este era evidente que iba a caer no sé cómo nos diste cuenta y la respuesta que tenéis que dar si era evidente deberías haberte forrado poniéndote corto y el que te responda que no lo ha hecho pues entonces que se vaya a fardar a otro sitio básicamente porque el mercado te ofrece instrumentos para si tú tienes la visión contraria hacerlo y no ir después diciendo que era fácil verlo y que no sé como los otros eran tontos que no lo veían ¿vale? y por último para no hacer demasiado largo estos sesgos de inversor tenemos la ilusión de control ¿vale? la ilusión de control es una situación de autoengaño ¿vale? entonces el inversor llega a tener la ilusión de controlar totalmente la situación una situación que es potencialmente incontrolable por ejemplo nos basamos en una estadística que dice que el 75% de las veces que el mercado cierra en esta barra pues suele pasar esto y nos basamos esa probabilidad y llevamos esa probabilidad a nuestras operaciones diarias y el problema es que está muy bien la estadística está muy bien las probabilidades pero el tema es de que si ocurre el otro 25% y quiebra tu cuenta no vas a tener más oportunidades de hacerlo que es lo que pasa muchas veces con los sistemas automáticos que nos venden un sistema automático este robot tiene un 85% de asientos un 90% de aciertos y nos venden la moto y uno dice hostia que buen sistema automático este que lo quiero comprar pero ese no es el dato importante el número de aciertos sino que en el número de fallos que haya tenido no haya dilapidado toda tu cuenta no haya dilapidado toda tu cuenta tengamos en cuenta que un robot recibe información de precios no recibe información de lo que ha pasado en el mercado ni de los tweets de Trump ni nada de esto entonces toda esta información que está fuera del mercado un sistema automático no la tiene dentro y pueden ocurrir movimientos bruscos que el sistema como no ha pasado históricamente que es de lo que se basan pues no detecte entonces en este sentido hay que tener mucho cuidado ya con los sistemas automáticos pero también con uno mismo de jugar con las probabilidades o con estrategias que tienen tanta probabilidad está muy bien pero siempre pensando que en el caso de fallos hay que cubrir para no perder todo nuestro capital vale avanzamos ya creo que estamos entrando en los tres últimos errores y este es uno de los que más rabia me está dando últimamente como dije antes está puesto de modo ahora copiar posiciones de gestores de estrellas quizás siempre ha existido lo de copiar posiciones de gestores de estrellas lo que pasa es que los medios de comunicación y la globalización hacen que a los minutos nos enteremos un cambio de cartera de un gestor americano vale entonces esto hace que se haya creado este efecto de vale yo no quiero invertir en el fondo de esta persona pero le copio sus posiciones y simulo su fondo o le copio dos o tres acciones que creo que son las que mejor van a hablar o de las que más se centra este inversor esto es un peligro esto es un peligro y de los graves porque la cartera de un fondo puede aguantar un profit warning pero nuestra cartera personal quizás no lo aguante a qué me refiero con esto por ejemplo primero que todo os quiero mostrar esto es un hilo que hacemos con los principales fondos de value investing que hay en España y sus principales posiciones y en ese hilo nos encontramos muchas personas que buscan esta información para invertir en las compañías individualmente entonces aquí señalamos cinco de los riesgos más importantes que hay por ejemplo el efecto retardo a qué nos referimos con el efecto retardo pasa muchas veces que los fondos solo tienen obligación de informar trimestralmente información a las NMV y hay muchos fondos que utilizan y hacen cartas mensuales entonces por ejemplo muchas veces nos encontramos con la sorpresa de que invertimos en una posición del fondo porque y voy estoy muy tranquilo porque la posición del fondo la tiene dígase para mes o Iván Martín o cualquiera de ellos y tenemos la sensación de estar cubiertos porque la tienen ellos y muchas veces llega el fin del trimestre o el fin del mes analizamos la carta mensual o la carta trimestral y nos damos cuenta de que durante el periodo ellos ya vendieron y nosotros nos hemos comido quizás alguna caída bastante importante porque simplemente teníamos de que bueno si mi gestor o el gestor que yo sigo todavía la tiene es que yo me estoy perdiendo algo y entonces no vendo no vendo no cierro la posición y entonces pasa esto entonces este efecto retardo hay que tenerlo clarísimo clarísimo y sobre todo es más doloroso cuando los movimientos son fuertes como por ejemplo con un profit warning por ejemplo una compañía que un fondo tiene en cartera le hace un profit warning y puede o comprar más o cerrar la posición en un bloque aceptando un descuento grande es decir todas esas soluciones nosotros no las tenemos si perdimos y además los que no dispongáis de todo el tiempo del mundo para estar pendiente pues hay un profit warning abre con un gap la acción y nos comimos una buena parte de la rentabilidad de nuestra cuenta siempre y esto es algo que aquí si tengo que darle la razón a los gestores los gestores lo dicen claramente de que es un error copiarles porque ellos crean una cartera no compran acciones ellos crean una cartera entonces puede ser que el riesgo de caída de una determinada acción se vea compensado por la subida de otra y si nosotros no tenemos esa composición de cartera y esa capacidad de hacer frente o esa liquidez para comprar más cuando hay un profit warning o no tenemos eso pues no vamos a tener las mismas rentabilidades e incluso podemos perder mucho dinero segundo de los riesgos de copiar las posiciones las comisiones es decir las grandes cantidades de dinero que mueven estos gestores pueden hacer técnicas de rebalanceo de posiciones técnicas de operaciones de cerrar y abrir bloques o demás que nosotros no tenemos es decir si tenemos 10.000 euros y nos ponemos a copiar posiciones de entrada y de salida o a rebalancear la posición para disminuir el riesgo o en una caída comprar más y demás pues las comisiones van a hacerte un efecto bastante grande a tu rentabilidad final entonces esto es algo importante y hay que tener en cuenta es decir no es lo mismo un broker un fondo que mueva una posición de un millón de euros de 500.000 euros a uno que está intentando mover una posición de 5.000 euros el efecto de las comisiones son brutales mercado de bloques esto es importante ya lo comenté pero para el que no tengáis en cuenta el mercado de bloques no es nada más que un mercado paralelo donde hay una persona que quiere deshacerse de una posición muy grande y otra persona que quiere comprarla entonces las grandes operaciones se hacen fuera del mercado para no afectar los niveles de precios que existen en el mercado entonces nosotros como inversores particulares no tenemos acceso a ese mercado de bloques y si ocurre una operación grande o un anuncio corporativo y demás el fondo tiene la facilidad y los contactos para deshacerse de la posición a través de un mercado de bloques nosotros no tenemos que ir a acudir al mercado asumiendo la horquilla y todo lo que aparezca y el descuento que te pidan en el mercado entonces esto es algo que hay que tener en cuenta liquidez aquí estamos hablando más de lo mismo es decir el fondo tiene más liquidez para hacer operaciones y aumentar posición rebalancear que la que podamos tener nosotros y al igual aquí también queríamos referirnos a que por ejemplo ahora que se ha puesto muy de moda la inversión en pequeñas y medianas empresas el inversor particular aquí tiene que tener mucho cuidado porque si un fondo de estos sale de un valor decide salir de un valor para poder salir tiene que te hace un destrozo en la cotización entonces porque si necesita vender y necesita vender rápido pondrá todas sus acciones y el precio se desplomará y en lo que tú consigas que te diste cuenta de que el precio se está desplomando y es gracias a algún fondo está deshaciendo posiciones en lo que tú te diste cuenta y lograste meter tus órdenes de venta estarían después que todas las del fondo y estarían a valores irrisorios entonces mucho cuidado con los valores de mediana y pequeña capitalización donde un fondo tiene gran posición porque no te van a avisar de oye vamos a cerrar la posición entonces en esto hay que tenerlo presente y siempre revisar la estructura accionarial del fondo y el free flow sobre todo el capital que se está moviendo y el volumen y la liquidez que tiene el valor y por último y es muy importante es decir no podemos pensar que como inversores particulares vamos a tener la misma información del sector de los especialistas la información de los brokers acerca del valor de la evolución de las materias primas y demás que tiene un inversor un inversor institucional es decir cada vez la cantidad de información que hay en el mercado nos hace creernos la ilusión de que tenemos las mismas herramientas que un gestor de fondos y esto no es así el gestor de fondos tiene la capacidad de ir a visitar la empresa a reunirse con los directivos a levantar el teléfono y que cualquier directivo te responda intentemos esto nosotros mismos que enviamos un mail a relación con inversores y nos contestan unas semanas después y generalmente nos envían a cosas que ya están publicadas entonces en este sentido hay una simetría a la información que tenemos que tener clara y existe entonces no seamos ciegos a esto entonces si un fondo tiene más acceso a la información no copiemos porque él puede hacer deshacer y tendrá sus razones que nosotros quizás no tenemos nosotros simplemente tenemos la razón de que es la idea que tiene este gestor ¿vale? seguimos avanzando y esta es una quizás también que os habrá dado algún disgusto la prensa económica aquí pongo expansión será me disculpo con ello pero está cualquier casi diario económico os puede os puede servir os puede servir esto muestra encontré una portada que la verdad no tiene desperdicio pero quizás no es el caso más representativo el caso más representativo y os lo digo ahora es la típica portada de acciona gana un 20% más en 2017 y tú dices vale portada de expansión acciona gana un 20% más en 2017 la cotización tiene que subir vas al mercado compras y a los 20 minutos acciona se desploma un 10% ¿por qué? porque el 20% era de ingresos pero el beneficio el EBITDA cayó y el beneficio cayó o el titular no era del todo así y cuando miras comparable like to like con el año pasado las cuentas no eran así o anuncian dentro de todas las cuentas de que va a haber quizás una ampliación de capital o que no tienen buenas perspectivas para para el resto del año entonces en este sentido hay que tenerlo claro es decir los titulares son los que son es decir lo escriben periodistas y van a la información y al inmediatez entonces la realidad incluso muchas veces no es la realidad pero la realidad debería estar en las cuentas y en las cuentas auditadas y tenemos que ser ahí donde tenemos que verlo está bien los periódicos para informarse más o menos ver pero si queremos buscar realidad tenemos que ir a cuentas auditadas en la propia a las cuentas que tenga la propia empresa o a los registros que haya en el regulador del país ¿vale? entonces porque os quería mostrar esto miren los tres titulares Avengoa acelera su plan de reestructuración ¿vale? plan de reestructuración esto tiene toda la pinta de que de que bueno Avengoa se va a reestructurar va a salir adelante energías alternativas y demás la nueva Gamesa supera a Vestas como líder eólico esto es una noticia impactante Gamesa empresas españolas supera a Vestas al gigante de la energía eólica mundial y dices pues Gamesa aquí lo más importante entrevista al CEO y dices bueno pues buenas noticias todo me parecen buenas noticias pues esto fue un 12 de abril vamos a ver ¿qué pasó? 12 de abril ¿vale? la acción subió un poco y a las semanas desplomada Blanco Popular se vendió por un euro al Santander Avengoa 12 de abril a 004 ha llegado a estar a 002 y estas son las acciones A ya no quiero hablar ni de las acciones B de Avengoa que se cotizan a céntimos irrisorios a 001 coma 00 algo ¿vale? caso Gamesa 13 de abril lo tenemos aquí de 19.71 supera a Vestas como líder eólico días después Profit Warning días ¿eh? justo días después Profit Warning y la acción llegó a caer hasta 9 euros dilapidando más del 50% de todos los que habían comprado en estas fechas más de un 50% que después se ha ido recuperando ya hay unas recomendaciones muy interesantes acerca de la compañía no estoy hablando del futuro de la compañía estoy hablando de lo que pasó y de lo que muestran los titulares entonces mucho cuidado con la prensa económica y vayamos siempre a la fuente original que son las cuentas leamos las cuentas y si no entendemos las cuentas pues mejor no invertir es decir esto es así yo muchas veces me leo cuentas para preparar notas de prensa sobre resultados empresariales y demás y si no las entiendo siempre pongo la salvedad la forma de presentación pues aquí esto no quedó del todo claro además porque es así es así las cuentas es decir la prensa la lleva el diablo la carga el diablo como se dice vale y aquí entramos creo que este es el último apartado y os quería hablar más o menos de la psicología del inversor y esto es importante hay estudios que demuestran que casi más del 70% de la rentabilidad que podamos tener o del comportamiento en bolsa va influenciado por nuestra psicología y la manera de enfrentarnos a la hora de invertir y esto hay que saber conocernos saber conocernos y saber entender cómo funcionamos y cuáles son las cosas que nos generan ansiedad cuáles no si somos aversos a riesgo si no si pues sabemos si tenemos mucho miedo a la pérdida de dinero si le damos demasiado valor al dinero o si no entonces esto es un gráfico que leí hace poco en un libro y me pareció muy interesante es elaborado por una casa de gestión y es bastante interesante porque es la gráfica por donde nos pasamos es decir nosotros cuando empezamos a invertir decimos va tenemos optimista después pasamos por una fase de excitación una de euforia y es cuando esta curva representa cuando el punto de mayor riesgo financiero que es cuando deberíamos sobre todo si nuestra cartel está haciendo esta evolución cuando deberíamos empezar a cerrar posiciones y ponernos en liquidez entonces cuando empezamos a ver que cae ya nos entra la ansiedad la negación el miedo la desesperación el pánico vale y aquí cuando la cotización de una acción está aquí que quizás cuando financieramente es la máxima oportunidad que tenemos es cuando nosotros estamos cerrando la operación y en vez de empezar a abrirlas y entonces esto es así es un ciclo que hay que empezar a entender y a valorar es muy difícil tener la psicología y la fortaleza mental de ver una cotización cayendo y intentar decir vale este es el momento de comprarlo nos pasa a todos nos pasa a todos no creáis que a unos no y a otros hay que tener mucha confianza para ver una acción cayendo y decir vale voy a aumentar mi posición voy a seguir apostando por ello y es así entonces pero hay que aprender a aprender que quizás en las caídas son las máximas oportunidades estaba leyendo un recorte de periódico de las portadas de periódicos del 2012 todas eran negativas España se hunde la prima de riesgo en el 7% en el 6 600 puntos y quizás en ese momento durante todas esas portadas eran así era el mejor momento para invertir mucho tiempo en el mercado español que habíamos visto es decir desde 2012 a 2017 se había subido más de un 100% la bolsa española entonces y ya nos digo los que compraron letras del tesoro españolas que pagaban más de un 6% con los tipos ahora y las letras del tesoro españolas pagando un 1 punto algo la rentabilidad que han tenido esos bonos y esas son impresionantes pero eran ese tipo de inversor yo trabajaba durante la crisis en una entidad financiera estaba de becario ahí y no se me olvida que el día que cayó Bankia que Bankia se hundió en cotización que llegó a valer céntimos llegó un cliente y dijo así con toda la sobriedad del mundo ponme todos mis ahorros ahí estábamos hablando de más de 6 cifras y compré acciones de Bankia toda la oficina lo miraba como un loco y al final ahora haciendo cálculos quizás era la persona más cuerda de toda la oficina aclarar que esas 6 cifras habrán representado un porcentaje de su capital no tan elevado pero sí pero tuvo la valentía y de comprar letras del tesoro españolas cuando pagaban el 6% sabiendo de que teniendo conciencia de que España con la reforma constitucional que había hecho no iba a dejar o impagar esa deuda vale por último aquí quería reseñar los errores más frecuentes que vemos y este es uno de los que más se hablan es los que más vemos cortar muy rápido las ganancias vemos que estamos ganando un 5% pues cierro la posición pero las pérdidas las dejo las dejo porque disculpen las pérdidas las dejo porque ya no sé ya ya recuperará ya ya vendrá algo es decir tenemos esa tendencia que las ganancias las cortamos enseguida pero las pérdidas las dejamos correr había un estudio también que estuve leyendo un artículo que estuve leyendo hace unos días que era muy interesante que decía que nuestra irritabilidad bueno no es decir la palabra irritabilidad nuestra reacción es mucho más elevada a pequeñas ganancias y pequeñas pérdidas que a las grandes ganancias y a las grandes pérdidas ¿qué quería decir esto? decía el estudio que nos insensibilizábamos cuando teníamos grandes pérdidas o grandes es decir como que ya intentábamos no mirar sobre todo en las grandes pérdidas que intentábamos no mirarlo es decir como que no se asume mientras que pequeñas pérdidas y pequeñas ganancias nos hacían un efecto emocional demasiado elevado comparado a las grandes ganancias y a las grandes pérdidas era muy interesante ese estudio desde 2013 reciente que se hizo un economista americano y en ese sentido tiene razón muchas veces perdemos un 2% y nos parece un agobio y de pronto ya cuando perdemos grandes porcentajes de nuestra cartera intentamos no mirarlo pensar que ya se recuperará y demás y en este punto hay que tener algo claro que se parecerá una obviedad para los que lleváis mucho tiempo operando pero para los que empecéis es importante saberlo por ejemplo una pérdida del 5% no se recupera con una ganancia del 5% es decir hay que ganar mucho más de lo que se pierde para volver a estar en la posición inicial esto lo podéis hacer números por ejemplo si yo tengo 100 euros y pierdo un 10% me quedarán 90 euros si yo a los 90 euros le gano un 10% me habría quedado en 99 ya perdí un euro por el camino y esto sobre todo es importante para controlar porque hay pérdidas que se clasifican las pérdidas entre normales recuperables y no recuperables pérdidas por encima de un 40% de mi posición son casi irrecuperables si no ponemos más capital en ese momento que tenemos la pérdida entonces esto hay que tenerlo en cuenta si yo permito y no gestiono monetariamente mi posición de manera de que acepte perder una pérdida de 40% si no pongo más dinero cuando la acción pierde un 40% es imposible casi imposible recuperar esa esa cantidad por la rentabilidad que se te va a exigir para volver a tener tu dinero el dinero que tenías inicialmente aquí es muy importante y se dice siempre lo de que al principio cuando empieces tu capital y a crear tu cartera es más importante no perder que ganar dinero entonces y entonces esto es interesante en el sentido de saber cortar las pérdidas al principio cuando hacemos nos estamos creando la cartera y sobre todo dejar que el interés compuesto avance si empecé con 10.000 euros le gané un 10% el primer año tengo 10.000 tengo 11.000 euros pues al siguiente año si le gano un 10% ya tendré una mayor cantidad entonces dejar que el interés compuesto avance es la magia del interés compuesto y es lo interesante por eso siempre estar invertido y buscando rentabilidad para que el interés compuesto avance y hacer crecer exponencialmente nuestro dinero entonces segundo error frecuente en este caso de psicología de la inversión promediar al infinito para los que no lo sepáis promediar significa simplemente si yo compro acciones a 20 y la acción queda a 15 volver a comprar a 15 para reducir el precio medio de compra y el punto a partir de que yo voy a empezar a tener beneficios a un punto intermedio entre 20 y 15 entonces ya yo si yo compro acciones a 15 si la acción llega a 18 seguramente ya habré depende de la cantidad que hayamos comprado y demás pero ya habré comprado en beneficios lo que pasa con promediar es que está muy bien si tenemos intención o pensamos que la empresa se va a recuperar pero cuidado con promediar al infinito promediar al infinito es bajo a 12 y vuelvo a comprar bajo a 8 y volví a comprar y sigo comprando hasta que la empresa o desaparece o quiebra y nos encontramos en un concurso de acreedores de estos casos hay muchos ejemplos en los foros de Rankia por ejemplo hay verdaderas catástrofes de personas que todavía están promediando Santander y Telefónica de cuando Telefónica valía casi 17 euros y decían compro más Telefónica a 17 porque ya subirá o compro más Santander casi a 10 si no me recuerdo porque ya subirá y no han parado de caer y no han parado de caer entonces es una pérdida de dinero quizás teniendo oportunidades en otras acciones que han perdido y vale en este punto de enamorarse el siguiente punto que era enamorarse de una empresa voy a dejar a mi compañero que llevo aquí seguramente un montón de rato hablando y no les he dado paso entonces voy a dejar a mi compañero que tiene un caso de lo que significa lo de enamorarse de una empresa hola muy buenas tardes a todos la verdad es que esta es mi primera intervención esta tarde pero bueno lo intentaré hacer lo mejor posible sobre lo que decía mi compañero de lo de enamorarse de una empresa la verdad es que yo es algo que he vivido hace poco una empresa que te gusta es un sector que a ti te atrae y tal pero bueno llega un momento sobre todo a posteriori o sea ya no en un momento en que te estás enamorado sino después te das cuenta oye es que al igual estaba un poco cegado por eso sobre todo porque claro yo hace unos meses estaba a mi me encantaba el sector de energías renovables sobre todo de energías renovables y bueno tú piensas aquí de aquí a 20 años los combustibles fósiles se van a acabar todo será a través de energías renovables es un sector que ha crecido durante los últimos años vamos a utilizar más productos electrónicos por lo tanto se consumirá más eléctricidad las empresas de energías renovables aparte de de fabricar placas horarios aerogenerables etc también se encarga de mantenimiento de las instalaciones digo bueno es un dinero que ingresan y al final piensas oye no podría ser podría ser una buena empresa o un buen sector ¿no? y y bueno y vas vas a por ahí pero claro nunca nunca nos nos damos cuenta ¿no? como decía mi compañero anteriormente del efecto rebaño por ejemplo ¿no? y si y si aparte de mí también hay otras personas que que también están en ese en ese estado de de como estoy yo ¿sabes? y y al final pues no sé yo solo digo que en el mismo momento de cuando estás ahí no es algo no te das cuenta no valoras objetivamente y y vas a por él y ya está y no pasa nada pero pero bueno simplemente que tener cuidado a la hora de obsesionaros demasiado por una empresa porque al fin y al cabo una empresa es una empresa y sobre todo porque objetivamente en el sistema financiero todo tiene al equilibrio quiero decir si realmente hubiera chollos habría personas que ya se hubieran metido ahí antes sobre todo mirándoles esa perspectiva también voy a hablar del siguiente punto que es el riesgo de concentración claro ahí ahí que pasa con el riesgo de concentración también es uno de los grandes riesgos que tenemos creo decir es muy muy peligroso tener nuestra cartera una gran parte de nuestra cartera digamos el 80 el 90% concentrado solo en una empresa en un solo valor porque al final lo que es la probabilidad de que porque todas las empresas tienen una probabilidad de fallo de 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 hundirse de quiebra y y es la que tiene o sea todas las empresas tienen una tienen una probabilidad de fallar de quebrarse pero claro si solo tengo una empresa yo solo dependo de esa empresa mientras que si tengo una cartera más diversificada lo normal es que no pierda yo el 70 o el 80% de mi cartera porque al final eso es pura estadística cuál es la probabilidad de que falle A de que falle B de que falle C consecutivamente es muchísimo o sea el riesgo es muchísimo menor y simplemente por esa parte sí que es verdad también que por otra parte que no sé si vosotros lo sabéis pero en en finanzas hay 600 tipos de riesgo que es el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático el riesgo no sistemático es un riesgo que se puede prevenir por así decirlo diversificando una cartera mientras que hay otro riesgo que depende ya de otros de otros factores que es difícil tener en cuenta y simplemente la vamos a tener sí o sí por lo tanto no tiene ningún sentido al final soportar un riesgo cuando solo cuando lo podemos disminuir diversificando sobre la segra selectiva sobre la segra selectiva yo creo que es algo que ya comentó mi compañero Luis sobre los Twitter los influencers que al final siempre hablaban de 5 o sea de todos los mercados que hay de todos los valores que pueda haber en este mercado que estamos hablando de 3.000 4.000 yo que sé incluso 10.000 y nos enfoquemos en 5 o 10 empresas o en un sector en concreto está de moda el sector de energías renovables o está de moda el sector bancario eso es una segra selectiva que es cuando nosotros como seres humanos que no digo que se amaron ni nada porque es algo que nosotros cometemos pero tener cuidado tener cuidado de no enfocados en un sector en concreto o de algunas empresas en concreto porque como bien decía eso es algo que nos puede perjudicar en la cartera y ya está y ya está creo que no hay más no hay más diapositivas voy a pasar con mi compañero Luis a ver si quiere comentar algo más Luis vale quería comentar simplemente estos últimos tres ejemplos y por qué están puestos aquí y tienen mucho sentido si os tenéis un fin de semana libre y queréis ver cómo funciona la psicología del inversor aparte de leerse libros y encontrarse de todos estos errores que hemos hablado es interesantísimo que os leáis estos tres foros y sobre todo cómo han ido evolucionando es decir el foro de Godways aquí en Rankia es como una biblia de todas las etapas por las que pasa un inversor de todas las todas las cosas que puede hacer y lo necio o incluso lo del Banco Popular gente que dilapidó todo su patrimonio simplemente por no aceptar de que esta empresa de que las empresas estaban destinadas a la quibra Godways es más complicado porque era una estafa en todas reglas Banco Popular todavía no se ha demostrado que era una estafa hay momentos hay situaciones muy turbias pero pero es impresionante más allá de lo que es el banco o lo que fue la quiebra sino cómo se comportaban los inversores y la gente que escribía y de verdad te cuestionabas y decías de verdad no estás viendo que hay un problema había gente que llegó a perder más de 400 mil euros con Godways y Banco Popular inversores minoristas ya no hablo de grandes fondos ni demás y simplemente lo perdieron en los últimos días invirtiendo en los últimos días pensando de que que sí que esa empresa iba a salir adelante que cómo iba a quebrar un banco con 20 años de historia y demás que es el banco de toda su vida y lo mismo me suena ahora que está pasando mucho con el hilo duro falguera hay usuarios que se dedican a negar la evidencia de que es una empresa que está atravesando unos problemas gravísimos que tiene una ampliación de capital que casi va a diluir al 95% de sus asesorcionistas y si tú entras al hilo de duro falguera parece como si fuera una empresa que estuviera ganando contratos todos los días y demás es una ceguera y un enamoramiento de la empresa que quizás a veces basta con una maldad infantil quisiera verlo así y no pensar que estamos ante calientavalores que de verdad preocupa que de verdad preocupa y como nos podemos volver tan ciegos ante pérdidas y ante cosas tan grandes disculpen la chapa es decir me fue totalmente la hora pensaba que iba a demorar unos 40-45 minutos y ya veo que vamos por una hora y media por lo menos me alegra haber visto que buena parte de los asistentes os habéis quedado a escuchar toda la guía es decir para los que queráis la presentación os la puedo enviar pero tenéis que enviarme un email a luisangel arroba rangia.com y os la envío os la envío a todos por esa vía quiero la presentación o no me quedó claro este punto y me tomo el tiempo y os intento ayudar en ese sentido todo lo que pueda para eso estamos la verdad no sé si hay alguna otra duda específica tenemos bastante usuarios que nos preguntan bueno que le pasen las diapositivas y tal y bueno ya lo habéis comentado vale pues perfecto entonces solo me queda despediros cualquier otra duda os recuerdo luisangel arroba rangia.com o ayon a y o n arroba rangia.com somos los dos encargados de la parte de bolsa aquí de rangia y para preguntar por formación lo que queráis y nos dais vuestro feedback acerca de de que les pareció la charla y sobre todo que temas necesitáis formación para intentar desarrollar alguna otra charla así con este contenido y en este sentido sin nada más muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión chau 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 Gracias.